Si tú me hubieras dicho sin favor, si me hubieras perdido cuando te amé Si me hubieras amado cuando te amé, serías el que soñé esta mejor mujer Si no supiste amar a ti Ahora te puedes marchar Adéjate Cada vez más calma Y yo te he Te acento con ti y jamás Ya sé que no hay nadie que te quiera lo que yo creí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso creo que estás aquí Que nadie te quiera lo que yo creí You gotta fight For your right To party You gotta fight For your right To party To party ¡Gracias! 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 ¡Gracias!